Segunda fase de Pixivans, Departed contra Nidia sin pijamas Departed que no sabe que banear de momento 20 segundos por delante Y veremos por Cooptan, el primer ban de LeBlanc No me extraña, se lo han baneado a Nukduk y Quentin Este personaje se lo tienes que quitar Si o si No hay más historia, es muy fuerte con este asesino Una vez más, a Nick le quitan a Nidalee Un personaje que le gusta muchísimo Lógicamente no vamos a ver un ban de Kale Es que nada, porque es uno de esos personajes que ha recibido 263.000 nerfeos Y ahora está bastante fuera El ban de Trace, Quentin, que ya era hora Missy lo lleva jugando En toda la Challenger Seeds a un nivelazo Y Sin duda Está siendo El support, Balwarte Vamos a ver el último ban Que va a hacer Nidia sin pijamas Bueno, ya lo han hecho, no sabemos cuál es De partes que tiene que elegir su primer personaje Tiene 48 segundos por delante Y de momento De momento, de momento Rarum De parte, no lo tiene nada claro Y hay una cosa a comentar Nos estáis preguntando ¿Cuándo empezamos mañana la Black Monster Cup? A las 3 A las 3, solo en el Centro Europeo Lo anunciaremos como siempre por Twitter Si os queréis enterar de cuándo empezamos la retransmisión Siempre podéis hacer el follow Darle al botón de seguir del canal Lo tenéis aquí debajo en morado Debajo de la pantalla me refiero Así es Y Rarum que estará conmigo los dos días Mañana tendremos dos mejores de tres por delante Y os invitamos a que disfrutéis de más League of Legends Este más nacional con nosotros Así es Y después tendremos O sea, LCS norteamericana Que veremos dónde la empezamos Pero sin duda que Que haremos todo Todo el League of Legends Que podamos En la Black Monster Cup Para quien no lo sepa Tenemos equipos Con españoles Y equipos 100% españoles Tenemos A Overgaming Que se clasificaba Segundo Y a los primeros A los chicos de Steve Bakes Cookies Con Carbono en la jungla O veremos qué pasa Como otroco Como otroco Carbono va a jugar con Steve Bakes Cookies Exacto Eh, perdón Con Overgaming Como es normal Exacto, exacto Y Steve Bakes Cookies tenía un jungler Que se llamaba Wanzhou O O Yuan Zhou Algo así Tiene un nombre muy raro Parecía chino Pero bueno Esta fase de Piss y Van Rao Llega el momento Que mucha gente esperando O que ya van esperando Mando Que vuelve al top lane Hacía tiempo de ese personaje Mucho El hombre de los machetes Mando Va donde quiere Pues Vuelve a la grieta del invocador Además Acompañado de Lee Sin Parece ser que sí Que quería volver a la grieta del invocador Por otro lado Ninja sin pijamas Que Julberto Volverá a jugar Kathrix También en la top lane Zoro 0 Que tendrá A su Shibana Y Quentin Como siempre decimos Si algo funciona No lo toques De parte También es interesante Ver que Perm Volverá a jugar a Morgana Y baneado Thresh Veremos que tal le sale Ese personaje Pues de momento Lo que estamos viendo Es que En Ninja sin pijamas Nos están enseñando Una Karma Y un Lucian Tienen 13 segundos Por delante Para fijar Sería un support Bueno Extraño en mi team Más que nada Porque a él le gusta Siempre hacer la jugada Y con Karma Puedes hacer la jugada Pero muy difícil Es complicado Y al final Si será Karma Para el bueno De Missy Freeze Que tal vez No va a jugar Draven Jugará Su Lucian Y veremos que sucede En esta línea De bot Sin duda Una de las líneas Más solventes Que tiene Ninja sin pijamas Ya veíamos Como en un intercambio En un gancho Por parte de Thresh En los primeros minutos Dejaban A Bulleye Muy tocado Y mientras tanto Estamos viendo Que Per nos enseñaba A Ziggs Veremos cuál es El AD Carry Y ahora creo que Rarons Si se ha recuperado Si Aquí estoy Y veremos Lo que estamos Lo que estamos comentando Que sucede En esta línea de bot Porque ha sido Cuando Cuando se ha Empezado a torcer Un poco La partida Sobre todo Teniendo en cuenta Que ha sido En la línea de bot Donde Nukeduk Se ha llevado Esa triple kill Que le ha valido Casi casi Bueno la línea de medio Seguro Y casi casi Va a decir la partida El equipo de Ninja sin pijamas Vamos a ver Con que cierra la composición El equipo de Ninja sin pijamas Porque está claro Que de parte Va a hacerlo con Sivir Y con Ziggs Ahí está Gullet Que va a jugar Una de carry Con poco rango Y Mitty Que tiene que elegir El personaje Para el señor Zoro Perdón Para el señor Nukeduk Nos enseñaba en un Zed Sabemos que es su campeón favorito Le encanta Y puede ser esa opción Ahí está Se está palpando Quentin Veremos si lo queda Al final o no El jugador español Lo que sí que está claro Ahí está Quentin Y tenemos 10 personajes Para grieta La invocatoria En el equipo de partes Tendremos a Mundo En la línea de top Tendremos a Lissina En la jungla En manos de Aikikis Nick760 Que repite con Ziggs Gulite Que esta vez va con Sivir Y Pern Morgana Otra vez también Y en Ninja En pijamas Tendremos a Zoro Jugando a Shibana En la top lane Hulberto Que se traerá Al saltamontes A Kha'Zix A la jungla Nukduk Que jugará Zed En la mid lane Freeze Que como AD Carry Jugará Lucian Y a su lado Nuestro querido español Mithi Que jugará Karma Support Y está todo preparado Para que la segunda partida Empiece Solo quedan 15 segundos Para llegar a esas Panteas de carga Y después Rarum Toda la magia League of Legends En el que Ninja Sien pijamas Tiene un matchball A su favor Así es Mejor de 3 Una final Ser primeros De estas Challenger Series 2 Está a tan solo Un mapa Para Mithi Y sus compañeros Será este mapa Que veremos a continuación Y sin duda Será una partida interesante El equipo de parte Que tampoco ha retocado Mucho su composición Han añadido A un mundo En la top lane Lo que están buscando Es una montaña Que en cierto modo Les estaba faltando En la primera partida Donde Quieras que no Babunia se ha quedado Muy por detrás Si lo comparamos Con Chivana A nivel de objetos Si que es cierto Que su equipo Se ha llevado muchos objetivos Pero Ahí está Ahí está eso Veremos como avanza la partida Y sobre todo Si tenemos tercer match O no O si directamente Los de Mithi Pasan Como primeros En estas Challenger Series 2 Eso lo tienen claro Que van a pasar como primeros A los playoffs Está hecho Otra cosa es ver Si efectivamente lo hacen Ganando esta segunda Challenger Series Recordamos que en la primera Perdían contra Cloud9 Eclipse La gran final 2-0 Pueden redimirse Ganando también esta segunda 2-0 Tienen Tienen esa opción Tienen esa Inquietud sin duda Esas ganas de ganar Y veremos que pasa Sobre todo con el Zed Un Zed Que es uno de los mejores campeones Para hacer efecto de bola de nieve Lo veíamos la semana pasada En la LCS norteamericana A manos de Hai También A manos de Bjergsen Y en ambos casos Era un auténtico destrozo Por cierto El equipo de Departed Cuentín Que están saliendo bastante juntos Una vez más Quizá veamos otro movimiento En nivel 1 Recordamos que estamos En el parche 4.4 En esta partida Van Por la zona de arriba Se van a encontrar A Zoro-Zero de cara O mejor dicho Zoro-Zero se encuentra El equipo de Departed De cara Los ha visto Sabe que están ahí Y de hecho Fíjate Mitty que listo es el tío Que no pueden ponerte al imán Pero compra un guard Y saben que están ahí Support Que Ha sin duda Aprendido la lección En el primer invade De la primera partida Del equipo de Departed Y ha dicho Espérate Vamos a asegurarnos Guardea Ese tribus en Toplane Y Cuentín Por más que lo intenten Los chicos de Departed Sencillamente Los están viendo Y este es un detalle Muy interesante Raro Más que nada Porque vemos también Lo que hemos dicho Muchas veces A la hora de analizar El equipo contrario Y esto ha sido Sobre la marcha Han dicho Bueno en la primera partida Han hecho esto Seguro que en la segunda Van a hacer esto Si Y ha sido tal cual Muy bien leído ahí Por parte de Ninjas en Pijamas Que Sin duda No darán una primera sangre En este mejor de tres Ni Ni mucho menos Veremos Insisto Como avanza este Este invade Es que nada Porque insisten Los chicos de Departed Están ahí acechando Pero Quentin Parece ser que no vamos a tener Pelea a nivel 1 Lo que estamos viendo Es que vamos a ver Un doble invade Ambos van a robar el rojo Madre mía Eso sí En el equipo de Departed Bastante castigado De hecho no lo van a robar Ninjas en Pijamas Consigue su objetivo Doble cambio de línea Julberto Que va a quedarse El lagarto anciano Del equipo contrario Mundo que va a hacer scouting Mundo que va a llegar Algo tarde Porque Julberto Se lo va a quedar Con el aplastar Y Babunia Que salvo sorpresa Mayúscula Y enorme Mira Mira, mira, mira No se ha enterado Se ha enterado tarde Al menos ha conseguido Conectar un hachazo Con Julberto Kikis Que ha perdido su rojo Y veremos que Y cuidado Y mi tira el cibial Buenísimo de Perl Pierde mucha vida Veamos como Gullet Le metió en otro ataque Bastante gordo Freeze pierde algo de vida También Y Ninja sin pijamas Que va comandando la partida Por poco Por 100 de oro Pero por delante Y hay que ver Que ocurre Con ese rojo Porque Kikis Quiere recuperarlo Y parece Que va a ser así Si, tiene todos los números De conseguirlo El bueno de Kikis Que se debería llevar Ese rojo Completamente gratis Más que nada Porque Julberto Estaba en la otra punta Del mapa También interesante Ver que sucede En este cambio de líneas Más que nada Porque la bullying De Ninja en pijamas Está siendo castigada Hombre Castigada más que nada Por un grandísimo binding Por parte de Pem Si eso no hubiera sido así Si Pues no hubiera Pequeños detalles Que te pueden ganar Directamente la La línea Por cierto Lo hemos comentado Daga de hechicero Tanto para Pem Como para Missy Bastante estándar Jugando Morgana y Karma Pero fíjate ya Que empieza a trabajarse Una diferencia A nivel de Minions Woolite Que está algo por delante Del farmeo Respecto a Freeze Y ya los tienen Contra Contra Torre Es una de las ventajas Importantes con Sivir Empezar a dominar La línea lo antes que puedas Porque es una de carry Que no tiene mucho rango De hecho vemos como Recibía mucho daño Tanto por Karma Como por Lucian Y con Freeze Más de lo mismo Tienes que meter a Lucian En su torreta De hecho como Se ven obligados a gastar Las habilidades Tanto Mitty como Freeze Para recuperar la línea Para recuperar esa ventaja Posicional de los súbditos Aunque Sivir Está saliendo como decías Por delante Pero Niña sin pijamas Poco a poco Sigue haciendo ventajador Sobre todo concentrada En botlane Donde Sivana le saca Bastante Le saca Le saca un buen pico Pero también hace falta Considerar que Babunia No es que sea Uno de los top laners En este caso en bot Más sólidos que hay Antes Del nivel 6 A partir del nivel 6 Ya que Si que da un salto de calidad Importante Y lo que es interesante ver Es que el equipo de Niña sin pijamas Intenta forzar Un diveo Antes del nivel 5 Sobre ese mundo Algo que hemos visto Infinidad de ocasiones Y que suele ser motivo De primera sangre En muchos partidos Donde ese personaje Está en la grieta Del invocador Aquí Veremos que sucede Sin duda Esta opción Está Y es una opción Posible Pero insisto Veremos que sucede Y veremos Como lo juegan En midlane Quentin no creo que tengamos Mucha acción Más que nada Porque ambos personajes Tienen un escape Muy solvente A menos que Nukduk se equivoque Con la sombra Tirándola para farmear Y el jungla rival Este ahí para capitalizar Sobre ese error No debería haber Gankeos satisfactorios En la midlane De todas maneras Tendría que ser un error grave Ya no solo por el hecho De poner la sombra Como tal Sino que al poner La propia sombra No se quedan Muy Muy expuestos Porque tiene un flash Exacto Por lo menos debería tener Mientras tanto en bowling Tenemos acción Como Kiki Se tiraba encima De Zoro Zero También El machete de Babunia Se tiene que dar la vuelta Zoro Zero Que seguía Por delante Minions Ahora ya no Es verdad que tiene Más farmeo que hacer Que Babunia Eso sí Será bajo torre Y la partida que sigue Ahora Con Nilla sin pijamas En igualdad de condiciones E incluso un poquito Por detrás en oro Y eso es Eso es un hito muy bueno Para los chicos de Departed Insistimos una vez más Como comentamos En la primera En el primer partido Nilla sin pijamas Es eso Equipos que se caracterizan Por sacar Una pequeña Una ligera ventaja De 500 600 de oro En fase de líneas Y una ventaja Que poco a poco Se va Convirtiendo En cada vez mayor Y eso Les termina Ganando la partida Una buena señal Que de momento Los chicos de Departed Estén manteniendo Esa diferencia de oro Casi nula Casi a cero Y eso son Insisto Buenas noticias Para ellos Tienen Además Un equipo de teamfight Bastante sólido Bastante solvente Con esta Sivir Que al fin y al cabo Quentin Si quieres hacer una buena iniciación Apretas la R Conectas un binding Y ya tienes la iniciación hecha Eso Considerando que Babunia No dé ninguna hacha Si Babunia empieza a dar hachas Al que conecte Está casi muerto Es muy importante En el mundo Sobre todo A la hora de cuando Te va persiguiendo Ahí vemos como Ziggs Tenía que gastar O quería gastar la ultimate Para presionar a Nudu Nudu que lo tiene muy fácil Simplemente Pues Farmea Con sus habilidades Y estábamos hablando De mundo Es importante Cuando un mundo Te empieza a seguir Si consigues conectarte Un par de hachas Estás en un problema muy serio Porque a la zaga Si no es el mejor personaje del juego A la hora de echarse Por ese enfriamiento tan bajo Que tienen las habilidades Anda cerca Y estamos hablando también De la iniciación de Perm Es importante decir Que Es verdad que Morgana Puede hacer de iniciador Pero la Morgana Support También de Counter-Engage Si Pero la Morgana Support Tiene un problema Es que no suele tener Tantos objetos Como la Morgana Midlaner Y Tiene mucho menos Supervivencia Tienes un jugo de negro Pero A veces no es suficiente A veces no es suficiente Pero también estamos En el caso De que si conecta Un buen binding Pero Como siempre decimos Esto es Sobre Sobre el papel Ver que sucede Será En la partida Y no aquí teorizando Lo que sí que está claro Nick Que empieza con esa lágrima Como nos comentaba Peque Cuando lo teníamos aquí Por la Intel Extreme Masters En Sao Paulo Lo que nos decía Contra Millenials de AD Lágrima Brazalete de la buscadora Y a partir de ahí Ya tienes la línea Más o menos Estabilizada Nugduk Que ha empezado Con el enbrutecedor Esa espada larga Que sostiene ahora Probablemente Termine en un sable De aguas estancadas Sable de aguas estancadas Y ya tiene zorrocero Capucha azul también Para Babunia Sorprendente que haya optado Por el enbrutecedor Porque con este oro De mejorar el enbrutecedor Y la espada larga Debería tener Para el sable De aguas estancadas Pero ha preferido Optar por Un poquito de perdonación De armadura Y cambiarlo por Sustain de línea Es importante Sobre todo si Nugduk Consigue conectar el combo Con la ultimate Con la marca de la muerte Sobre Ziggs Y quizá hay Nick Que pueda explotar Mientras tanto Vemos como Hulberto le viene a dar El azul a Zed Importante también El azul para Zed Que mucha gente No lo sabe Pero a los Personajes con energía A los azules también Le viene bien Y por cierto Fristina que tirase la barrera Da un muy muy buen Dining perma Parece Kikis Impacta la Q No debería saltar bajo Torreta Ninja sin pijamas Que no tiene maná En esta línea de top Y Departed Que está aguantando Muy bien Stirling Minuto 8.37 De partida Y la ventaja de oro Escasa Para ninjas sin pijamas Muy escasa Pero insistimos una vez más Buenas noticias para ellos Y Hulberto Que mientras tanto Mientras se hacía toda esa presión En la línea de top Aprovechaba Para robarse Parte de la jungla De parte Lógicamente Ahora No tienen suficiente velocidad Ni suficientes efectivos Rondando esta línea de bot Como para rushearse Del dragón Pero es una posibilidad Que está Ahí, ahí Cuentín Veremos como lo gestionan Pero sin duda Kikis no se puede enseñar Muy a menudo En la top lane A pesar Insisto De que las bot lanes Estén arriba Y ninjas sin pijamas No tenga todavía Esa habilidad Para rushearse El dragón Hulberto Interesante Una vez más Botas de movilidad Más 5 Incluso antes Que el espíritu Del lagarto anciano Quiere velocidad de movimiento El Kha'Zix Se verá que ya ha conseguido Ese nivel 6 No debería tener problemas A la hora de Hacer súbditos De hacer Limpiar Monstruos de esa jungla Y sin embargo La línea de medio Pues siguen Farmeando Siguen haciendo minions Pero Zed está haciendo Lo que tiene que hacer Salir bien de Estos primeros minutos De partida Incluso por delante Exacto Está haciendo un muy buen Trabajo farmeando Y al fin y al cabo Lo que buscas con un Zed Lógicamente es Intentar matar Intentar asesinar Al rival que tienes en línea Pero si no puedes Si no te deja Farmear Seguir farmeando Y a partir de ahí Cuando estés bien buildeado En el sentido Ya tengas la hoja Del reruneado terminada Últimas palabras Y ese embrutecedor Listo A partir de ahí Empezar a hacer split push Y que alguien te haga Un 1 contra 1 Estará complicado Y insisto Todo eso considerando Que no se lleva kills Si empieza a llevarse kills Esto puede terminar en drama Para el equipo de parted Y ahora lo que está haciendo Muy bien Zed lo que está haciendo Muy bien Nick 760 Meter presión a Nukdu Le está obligando A desgaste Meterlo en torre Y mientras tanto Vemos como Gullet Tenía que tirarse el escudo También llegaba el escudo negro Por parte de Morgana Mitty quería conectar El hilo Y sobre todo Explotarlo Para conectar el stun Y sigue el botlane Sigue metiendo presión Bueno Mejor dicho El top lane En esta partida Pero Sivir está haciendo Lo que tiene que hacer Salgar ventaja Lucian Y en bot Que llevamos un rato Sin mirar Mundo Aguantando a Shibana Y es un problema Para el equipo de niños Sin pijamas Aunque parece que Se van a ir a poner Llega el die Por parte de Kattis Y de Hulbert Ya está Esto va a ser Primera sangre Para Zoro 0 Que no tiene que gastar Ni el flash Ni la forma del dragón Llega La primera sangre De cara Para niñas sin pijamas 1-0 Kikis Que está por ahí Nivel 6 Por detrás Respecto a Kattis Y espero que no cometa Una locura Y ahí Jugada de libro Jugada de libro Por parte de Hulbert Y Zoro 0 Muy sencillo Y cuidado Porque se van a venir Por Kikis Llegado a la forma del dragón Tiene que flasearse Se flasea Zoro 0 Detrás se flasea Hulbert Kill para Zoro 0 Otra kill Más para Shibana Llegaba La mega bomba de Zix Que no impacta Y ahora La ventaja que ha conseguido Si van a con esta primera sangre Sobre el mundo Puede ser Determinante Por lo menos en los próximos minutos De partida Si esos dos kills Que se ha llevado Les vendrá muy bien Y decías que Kikis No debía cometer la locura Ahí la ha cometido Eso Le ha asegurado otro kill A Zoro 0 Y Quentin Malas noticias Para De parte Del equipo de Ninja En pijamas Que con esta jugada Se ha puesto Aproximadamente 1600 de oro Por delante Y a ver Que sucede A partir de ahora La línea de bot Donde están los top laners La deberían tener Ya completamente ganada Fíjate que Zoro 0 Hoja del re Arruinado Minuto 12 Muy por delante De Babunia Ahora mismo Y acaban de dar Un salto Tremendo Insisto La jugada sobre mundo Delibro Y cuidado porque Nick puede estar en problemas Veíamos que Nudu Se le tiraba encima Llega la marca La muerte Y ya está Nick que se tiene que tirar La barrera Aparece Kikis Mueve sobre la zona Nukduk Simplemente Intercambio de habilidades Y de vida Eso sí Nick Que pierde un hechizo De invocador Pero Nukduk En el momento En que ha visto el fallo Se tira como un leona Por la muerte No lo ha conseguido Pero no es un mal intento Estaba ahí intentándolo Y menos mal que estaba Kikis Porque si no Sin duda Nukduk Hubiera seguido Hubiera seguido apretando Hubiera seguido Con la agresión Pero Estaba ahí Sin Kikis Que salva en cierto modo Al Bombas Y Julberto Lo que estábamos comentando Iniciaba ese dragón Tiene suficiente ventaja En bowling Como para forzarlo Sobre todo teniendo en cuenta Como está Shibana Y pueden rushearlo Especialmente una vez más Gracias a esa hoja Del rey arruinado La falta del espíritu Del lagarto anciano Se notará Sobre Julberto Pero Kha'Zix Es muy bueno Bajando este tipo de objetivos También Kikis Está buscando Ese objeto El espíritu Del lagarto anciano Esa doble Espada larga Así nos lo indica Y aquí en Top Vease bot lane Cuidado porque Madre mía Pues vemos que Sibir explota Yo no me esperaba Que fuera a caer De hecho Lo que vemos es más Pelea en bot Kikis está muy tocado Se metía también Kha'Zix Llegaba a la patada De Lee Sin Fuera de aquí Bicho Y al final Decíamos que la presión Era importante De cara a la torreta Pues Ninja sin pijamas Consigue esa torreta Muy sencillo De una manera muy sencilla Primer objetivo En forma de torre De la partida También parece Que va a llegar El primer dragón Aprovechando que Lee Sin No está Hulberto y Zorocero Lo empiezan Dragón Limpio Totalmente Panilla sin pijamas Y con esto Rarum Se van a poner En 4000 dólares Ventaja Minuto 14 Y de estar por detrás Menudos tirón han pegado Pues sí Y me ha sorprendido ahí Muchísimo que Woolite No haya usado Ni el destello Ni la barrera Porque tenía ambos Ambos hechizos de invocador Le podrían haber salvado De la muerte La barrera quizás No hubiera sido suficiente Porque el cooling El cooling Perdón De freeze Era muy muy bueno Pero No ha optado Por usar ninguno De los hechizos De invocador Y ahí ha terminado Ha terminado cayendo Quentin Veremos Que sucede Pero están ganando Los chicos de Ninja Y en pijamas Con claridad Todas las líneas De momento Y mientras vemos Como Zorocero No tiene ningún problema En jugar por delante Del mundo Babunia Que le conectaba El machete Pero bueno Zorocero tiene El rey arruinado No debería tener Tampoco Ningún inconveniente En seguir Recuperando esa vida Que le falta Y aquí vemos La segunda No La tercera oleada De los buffos Julberto que viene Por el rojo Lissín lo acaba de conseguir Julberto que sigue Sin el objeto del lagarto Lissín ya lo tiene Pero la diferencia es brutal Las botas de movilidad 5 Que de cara a una posible pelea Pueden ser determinantes Pueden marcar la diferencia Y eso Lo estamos Lo estamos viendo De momento está teniendo Mucha presencia Especialmente Tanto en la línea Y cuidado Porque Nukduk Se viene hacia delante Y se mete en torre Y le mete la marca La muerte Nick que va a caer Él lo sabe Se flasea Y ahí está Kill para Nukduk Que escapa muy limpio Con la sombra Esquivaba también La Q de Kikis Y cuidado El que puede ser Cazado es Mitty Llegaba el binding Bueno Se tira el escudo Y aparece también Julberto Tiene que tener El escudo negro Pero que puede flasear También tiene la estrenación Julberto se da la vuelta Gula Que vuelve a estar muy tocado Muy muy tocado Y Ninja sin pijamas Que ha apretado el acelerador Como hizo la primera partida Veremos Si el resultado Vuelve a ser el mismo Pues sí Y con esa muerte En el uno contra uno Que se ha llevado Nukduk Oficialmente Ninja sin pijamas Ya podemos decirlo con claridad Ha ganado todas las líneas Y a partir de aquí Veremos que sucede Si de parte Consí mantenerse o no Pero sin duda El equipo de Ninja sin pijamas Es muy bueno Ya lo hemos visto antes Gestionando estas pequeñas ventajas Las van aumentando Poco a poco Poco a poco Poco a poco Te van enterrando en tu base Hasta que te divian Hasta que te tiran la torre Y hasta que no puedes más Megabomba Que utiliza Ziggs Para limpiar la oleada Misi que recibe el binding Además de unos cuantos torretazos No debería caer Lo que sí que está claro Es que de momento Departed Tan solo ha perdido una torre Esta torre en la línea de top La torre de tier 3 De bot lane De Departed Está también muy muy tocada Y veremos que sucede En la mid lane Z Y ya tiene esa Hoja del re arruinado Completada Calice Imagino que será el cálice El grial impulo de Atenea Perdón En camino Ya que Nick Con ese Ziggs Tiene un códice diabólico Interesante también Que no se haya hecho Quizás el Morelo Es una posibilidad Algo que hemos visto Contra Ayer de hecho Sí Contra Contra mucha Mucho robo de vida Como es el que tiene ahora mismo Ingenies en pijamas Pero insisto Es interesante Que no se haya hecho El brazalete De la buscadora Un objeto Que en fase de líneas Es muy muy rentable Por el coste que tiene Y por las estadísticas Que te da Pero bueno Veremos como termina La build de Ziggs Que como bien indicas Quentin Puede ser Que vaya por el Morelo No me con Y veíamos como Nudu quería conseguir El fantasma Lo más importante Como Zoro 0 Conseguía la segunda Torreta de la partida Segunda torre Para niñas sin pijamas Aumentan la ventaja De oro A más o menos 5.000 Y Nudu Que se tiraba encima De Nick Quería Castigar Al bueno Decir Si miras tanto Quiqui Si se muera Si van a madre Me ha dañado Zoro 0 No es normal Le saca el salto Zoro 0 Que podría haber optado Por forzar Pero bueno Ha optado por la opción Opción segura Y tampoco es un gran problema Para él Si Tampoco Tampoco hace falta Pisarle tanto Al acelerador Quentin Además fíjate Que la ventaja Que tienen En todas las líneas Es brutal Están Muy por delante A nivel de oro Y objetos Ya lo vemos Kha'Zix Que ya tenía terminado Ese espíritu Del lagarto anciano También lo tiene terminado Kikis Además de esa piedra de visión Y En lo que vendría a ser Toplane Cuidado porque Kikis Acaba de caer Contra Zoro 0 En el 1 Contra 1 No sabemos exactamente Que ha sucedido ahí Pero sin duda Una buena cazada Por parte de Zoro 0 Que estaba esperando En el lugar indicado En el momento Indicado 3-0-0 El Toplaner de Ninja Y pisamos Y cuidado que se pueden morir A por Nick Los shurikens que conectaban Pero no conectarán nada más Usa el paquete de dinamita Para salir de la zona de peligro Y lo que estábamos comentando Piedra de visión para Kikis Toma Y le cortan el baqueo ahí Más farmeo que perderá El bueno de Nick Y estamos viendo también Una cantidad de guardianes de visión Muy agresivos Para el equipo de Ninja sin pijamas Simplemente Para incordiar Como estaban haciendo ahora Zoro 0 Conseguía una muerte Nukduk Conseguía evitar Que Bueno Ziggs No volviera a base De una manera limpia Y a base de esos detalles cortos Ninja sin pijamas Va Teniendo más oro de ventaja Camino ya de los 6.000 Y en ese minuto 11 Que queda para el dragón Seguramente lo consigan Mientras tanto Babonía que se encuentra Nukduk Le tira la hoja de la hermana Llegaba la ultimate Por parte de Zoro Todo el mundo Me hiciste mala posición Pero esquiva todo Se flashea al muro Jugadón del support Para escapar de la jugada Para no meterse en un jardín De problemas 5-0 Minuto 19 de partida Y Rarum 52 segundos Para el próximo dragón Y veremos que sucede ahí Sin duda el equipo de parte No puede permitir Que Ninja sin pijamas Se le siga escapando Morelo Morelo nomicón Como bien comentaba Es para Ziggs Un objeto Que funciona muy bien Contra composiciones Que se regeneran tanta vida Si te fijas Tenemos hoja del rey Arruinado en top lane Por cierto Botas Más 3 Para Zoro 0 Interesante Y Lo que estábamos comentando El robo de vida En Nukduk También tenemos Una hoja del rey arruinado Y el bueno de Frisk Como no podía ser de otra manera Que ha salido con Sanguinaria Sanguinaria también para Woolite Que está más o menos Manteniéndose en farmeo A pesar de esa muerte Que ha dado Y Quentin el dragón Sin duda será un objetivo Muy muy importante También hace falta considerar Que Babunia A pesar de haber caído Insisto una vez más Está muy por detrás Lógicamente A nivel de oro Comparado Con Zoro 0 Aproximadamente Unos 2.000 Así o Jimetro Pero Babunia Al menos Tiene una capa de fuego solar Y ese capucha azul También conocida como Habito del espectro Estabas hablando De las botas de correr 3 en Zoro 0 Antes Y es un objeto Muy bueno Poco frecuente Pero Mientras tanto Frisk Que le mete el culin A Woolite Otra vez Tiene el flash Y la barrera No debería caer Tampoco tiene la opción De llegar Salvo que Frisk Le mete doble hit Le falta un otro ataque más Madre mía Como le gusta forzar A Woolite Porque si le hubiera llegado A meter No sé Un crítico de esos De las runas Otra muerte más Y por pardillo Esta Otra vez Pues sí Parece ser que le cobren Cada vez que utiliza El destello o la barrera Porque se los guarda Y como se los guarda Cuidado el binding Que conecta con Julberto Al final va a terminar En absolutamente nada Y reflexionando Y cuidado porque me dice Puede explotar Y lo hace Explota la kill Es para Kikis Lo hace muy bien El Lee Sin Se acaba Y la jugada aparece Aunque aparece Zoro Cero Como si van a por su casa En la jungla enemiga Se tiraban encima de Pem Llega el escudo negro La última y también del personaje Se mete Se tira encima de Nick Le llega la estrenación Por parte de Morgana También la barrera Tiene que flasear los dos El binding Es bueno No du que va a caer La kill es para Nick Kill para de parte Dos por cero en esta jugada Y ahí Ninja sin pijamas Acelero demasiado Y se estampó contra la barrera Pues sí Y veremos que sucedió En este dragón Debería ser Totalmente Para Departed Sin contestación ninguna Y insistiendo una vez más Lo que estábamos comentando antes Esas botas de correr más 3 En Shibana Que lo que le permitirán Será Evitar Que esos slows de mundo Sean tan efectivos Y fíjate Quentin El equipo de Departed Que se ha llevado El dragón Y quieren más objetivos Empiezan a tocar Esta torre de medio Esta torre de medio Que está siendo castigada Con severidad Va a caer Ni Mithy Ni Julberto Se vienen En capacidad De defenderla Por cierto Julberto Ya Se confirma Completamente Ahora Con Kha'Zix Seguimos todos El camino de Insec Empiezas Maximizándote La ult Evolucionando Perdón La ulti Y sigues con las alas Vamos a ver que ha sucedido ahí Mithy Que hacía el face check Kikis Que le tiraba el combo entero Conectaba con la patada Además Con la Q Y Explotaba En 20.000 pedazos Esa karma Pero bueno Un pequeño bache en el camino Lo que sí que está claro Es que con estos objetivos Con estos dos objetivos Tanto dragón Como torre Que se ha llevado El equipo de parted Se colocan A algo menos De 4k Aproximadamente Unos 3,5k De diferencia Respecto a Ninja y en Pishamas Pero Ninja y en Pishamas Todavía tiene mucho crédito Especialmente en top lane Shibana Que cuidado Que se puede hacer a Willite El solo Y Willite Que cae Esa kill Es para 0-0 Zed quería meter el shuriken Para llevar su parte O para llevarse su parte No la ha conseguido Mientras tanto en top Podemos tener pelea Llega la última Y de Babunia Se flaseaba Pen Buscaba el Biden Y sobre Free Se da la vuelta Ese buen Lucian Mete el Kulin No hace mucho daño Ni sobre Pen Ni sobre Babunia Pero al final El que ha gastado el flash Es Perm Y mientras tanto en medio Nick Que sigue Defendiendo su torre de medio Y no tiene ningún problema En hacerlo No en absoluto Y cuidado Porque no Tú puedes estar en problemas Conectaba la Q Salta adelante Con la W Le tira la activa De la hoja del re arruinado Y Quentin creo que la acción Va a terminar aquí O no Porque Al final sí Esas minibombas Aparte de Nick Que no servirán Y lo que estabas comentando Que defiende Con mucha facilidad La línea de medio Y cuidado Porque ZoroZero Se está buscando el diveo Limpia ese ward Con maestría Con un autoataque Y con una Q De Shibana Y lo que estábamos comentando Ahora sí Por fin Nick Que tiene Una capacidad para limpiar líneas brutal Oleadas Con todo el Con todo el kit Que incorpora Ziggs Es un Entre comillas Muy sencillo Para el personaje Farmear Simplemente porque No tiene por qué exponerse Por cierto No lo hemos comentado Yowmu En Nukdu Opción extraña Porque solemos ver Las últimas palabras El Bueno Emblutecedor Que Bueno no Perdón Ha evolucionado Pero el Yowmu Muy raro De hecho Cuchilla negra Suele ser una opción más Visible Lo hemos visto Es decir Hemos visto Especialmente Tanto en Tanto en Lucian Como en Zed Hemos visto Esas Esos filos Fantasmas De Yowmu En la midlane En Corea Se juega mucho Cuando se juega Zed Medio Y estoy hablando De solo Q De challenger Y aquí El bueno de Nukdu Que usará ese objeto Veramos que tal Le sale Lo que sí que está claro 237 minions Respecto a 214 Estoy haciendo Un muy buen trabajo Farmeando El ninja Sobre todo Considerando Que es un personaje Que ataca A Melee Así que insisto Muy buen trabajo En una fase de líneas Que tampoco se planteaba Muy muy sencilla Ahí Zorocero Que esquivaba Esa hacha De Babunia Y la partida que sigue Cuidado porque ahí puede estar En problemas Y vemos como llega La megabomba Pero la marca La muerte Lo sabe Nukdu Lo sabemos nosotros Es otra kill Más para hacer La segunda en esta partida Y con ello Colocan más ventajador A su favor Zorocero Que sigue haciendo El agujero En botlane Babunia Que está muy por detrás De Shibana Y a ver quien aguanta Zorocero con 4-0 Con el que más Farmeo en súbditos Lleva de la partida Porque es un problema Claro Y serio Para Departes Una montaña Una montaña A la que de momento No tienen respuesta Los chicos de Departes No tienen forma de escalarla Y de saltar por encima Y hablando de montañas También hace falta hablar De Nukdu 2-1-0 No nos está enseñando Un marcador de kills Tan espectacular Como el que hacía En la anterior partida Pero ahora mismo En el uno contra uno No debería poder Con él Absolutamente nadie Así que veremos Si el equipo de Ninja Y Pisa más manda Al asesino de las sombras A una línea Pushear el solo O como plantean Este mid game Un mid game Que están dominando Con claridad Aquí tenemos a Zorocero Campando Por la jungla de parte Como Pedro Se encuentra con Kikis Y cuidado Porque aquí podemos tener Algo de acción Mísica parece Y veíamos el daño De Sivan Vanas brutal En ese uno contra uno Activaba la doble Le metía también Ese doble autoataje Con la Q Freeze Que está aquí en la línea De medio Pues como Pedro Por su Carsa Con una ventaja importante No en farmeo Pero sí en objetivo Sobre Sivir Y Rarum Balón entre dos Veremos si lo consiguen Sí además se acaba de tirar El filo fantasmal De Yomu La activa El filo fantasmal De Yomu El bueno de Nukduk Tiene un equipo Para rushear Barón muy bueno Julberto Que con ese Kha'Zix Hace muchísimo daño Al Barón Pero es que fíjate Los chicos de departe Que no tienen ni idea De que esto está sucediendo Lo tiene muy buen controlado Ninja en pijamas A nivel de visión Y esto Quentin Va a ser Barón Para el equipo De Ninja en pijamas Que se colocará Muy por delante Aquí lo tenemos Aproximadamente Unos 8k de oro Julberto Que recibe la vengabomba Por sus problemas Pero durante 4 minutos Los chicos de departe Tendrán que capear el temporal El buffo de Barón Presente En todos los miembros De Ninja en pijamas Habrá que ver Que Anselen Con esta mejora Lo que han conseguido Es una ventaja de oro Significativa Importante Camino ya de los 8k de ventaja Nukduk Que está aquí en top Quizá Intentando cazar a Goodlight Y como dé un paso más Hacia adelante Lo que va a ser No es quizá lo que hace Sino que lo va a cazar Y Nick Madre mía Que vida pierde Y eso que Frish Sol le ha metido Dos habilidades Y a medias Si Fíjate que Frish Ya tiene Esa trinidad terminada Además de la sanguinaria Que hace rato Que enseña Últimas palabras Para Bulllight Sanguinaria También para él Pero a nivel de objetivos Solo a nivel de objetivos En la de carry De Ninja en pijamas Que debería estar Muy por delante A nivel de oro Y ya lo estamos viendo Está haciendo muchísimo daño Una barbaridad De daño Y eso se traduce Quentin Como no podía ser De otra manera En torres Esta torre de tier 2 De la midlane Que ha recibido Muchísimo castigo Por parte de la botlane De Ninja en pijamas Y mientras tanto Veremos que sucede Con este dragón Pues que se lo queda El señor Hulbert Además saltaba afuera Lo mismo de Lee Sin la torre de medio Que no cae Pero si lo hace la de top Y mientras tanto Nick defendiendo Bulllight Que pierde mucha vida Menos mal que Morgana Tenía ese escudo negro Y Nick Te voy a contar una historia Amigo Está muerto Kill para Nukduk Que explosión de Zed Pero El cazador Puede ser cazado Le saca la sombra Y Kigis Que busca la kill Y le mete la patada Se lo manda Pero se da la vuelta Nukduk Finalmente cae Kill para Kigis También aparece Hacia Bulllight Y son dos torres Uno por uno Y esta torre de inhibidor Que también Pierde la mitad de la vida Y tienen que andarse Con mucho cuidado Fíjate también Quentin Que tiene una oleada De minions Por parte de Ninja Impishamas Pusheando esa línea De bot Shibana Que debería ser capaz De tocar torre Ahí vemos como está Ligeramente tocada También hace falta recordar Que con este parche Con esta Season Directamente Las torretas De inhibidor Se regeneran Poco a poco Pero se regeneran Y cuidado porque Bulllight Al final Estaba ahí Kigis Para cubrirlo Pero recibiendo Muchísimo castigo Del cooling de Lucian Y poco a poco El equipo de Ninja Sin pijamas Que sigue metiendo Presión en esta torre Julberto se mete Se lleva un torretazo Dos Tres Y le da igual Mitty Que no hace tanto daño Como podría parecer Esa karma Pero Esa torre Que poco a poco Rarum Va cediendo Va cediendo Poco a poco Además Zoro cero Que debería ser capaz De seguir apretando En esa línea De bot Y más o menos Hacer la misma jugada Que hacían antes Sencillamente Mostrar un 1-3-1 Y a la mínima Que el equipo de parte Flaquee un poco Tirar inhibidores Y terminar la partida Nick Que ya tiene ese rabadón Además de las botas De penetración mágica Pero es que si lo comparamos Con Nukduk Últimas palabras Además de un segundo Embrutecedor Para el Ninja Las sombras La penetración de armadura Que tiene No es de este mundo Y fíjate en Zoro cero Presagio de Randuin Para él La de torretazos Que puede tanquear Con esa shibana Pues Zoro cero Que ahora mismo Le da igual todo Se lleva el Bainy De Morgana Pierde mucha vida Se lo va a tener Que dar la vuelta Veremos Si efectivamente Con la forma del dragón Pero ya ves tú Para él Es gastar una forma del dragón Que va a tener En no mucho tiempo Y a seguir metiendo presión Vienen 3 a por él Incluso hasta 4 Es verdad Que Ninja sin pijamas No ha metido presión En el resto de líneas Pero tienen ya Más de 10.000 de oro De ventaja De hecho más de 11 Y llega el minuto 30 Pero Ninja sin pijamas Debería En algún momento Cercano Dar un golpe Que debería ser definitivo también Un golpe letal Quentin Un golpe letal Que les cierre la partida Últimas palabras Que se compraba también Freez de la de carry Que ahora tiene Muchísimo daño Y ha sido O está siendo De momento Una partida Como la primera Que veíamos Quentin Una partida muy metódica Por parte De los chicos De Ninja sin pijamas Y veremos Como termina Pero está siendo Insisto Igualita que la primera Los chicos de Departed Que están obligados A hacer Ese modo tortuga Quentin Es enterrarse En las torres de inhibidor Y que no pase Absolutamente nada Intentar Seguir Avanzando Defenderlas Sobre todo Pero es que Quentin Tal y como está jugando Ninja en pijamas Sencillamente Deberían terminar ahogados Bajo la presión Están haciendo Digamos que Le están apretando el cuello Exacto Un poquito más Un poquito más Hasta que se desahoguen De hecho Luego vemos Como se va a llevar Esta torre Pues entera O no Le podría haber metido El autoataque Que le faltaba Tampoco es un problema Grande para él Porque la próxima Oleda lo va a conseguir Sí Y tampoco quiere Asegurarse la muerte O mejor dicho No quiere forzar Más de los situa Eh Perdón No quiere forzar Más de los de vida Ahí está Torre que se lleva Finalmente Nukduk la de medio Que debería caer También ahora Freeze Que la tanquea Se lleva Tres torretazos Y cuidado Porque ese flash Seaba Pen también Le sacan el flash A Freeze Movimiento muy agresivo Del support Pero El que está siendo Menos agresivo Entre comillas Es Dead Que se ha llevado La mitad de inhibidor Sí La mitad del inhibidor De la top lane Quentin Y esto es exactamente Lo mismo que veíamos En la primera partida Los chicos de Departed Que tienen que pensarse En iniciación Lo intentaba Iper Pero el flash de Freeze Cancelaba los planes de Departed Y es que aquí lo tenemos Sencillamente A base de otro ataque Es Quentin A base de poquitos A base de poquitos Ese inhibidor Terminaba cayendo Además el de la milen También está descubierto Y estamos viendo Una jugada idéntica A la del primer partido Insisto Y Julberto se mete Llegaba a la torre De inhibidor Caída Llega también Kikis Llegaba a la extremación Se tienen que dar la vuelta Salta de unos encima De otros De momento no cae a nadie Lo que sí que cae seguro Es este inhibidor Nukduk Que se había desentendido Un poco del resto De sus compañeros Y niñas sin pijamas Que a falta de un inhibidor Bueno son dos Y después estos se van Kikis buscaba la jugada Le mete la patada El que está en problema Según le tiene que placer Se tiraba encima El señor Nukduk El que cae es Kikis Kill para Freeze Uno por cero Dos inhibidores Y niñas sin pijamas Que no solo no se va Sino que Se va hacia adelante Mantiene la presión Cuento Y mantiene la presión Además estarán En un 5 contra 4 Durante al menos Ahora viene la pelea Nukduk Se mete Se lleva la kill Se va a tirar encima De Julio Y le va a marcar la muerte Esto va a ser Doble kill Para Nukduk Se queda muy tocado Finalmente no cae Zorocero Que quería conseguir la kill Se tiraba el flash No es suficiente 3 por 0 Para Niñas sin pijamas Que va a tirar El tercer inhibidor De una atajada Los 3 Uno por línea En un momento Inhibidor Y a base Así es Y la partida se pone Muy, muy, muy Cuesta arriba Para el equipo de Parted Además ya veíamos Como ese varón aparecerá 30 segundos Y Quentin Creo que ya tenemos Ganador De las Challenger Series Número 2 Ninjas sin pijamas Que habiendo tirado Todos los inhibidores Del partido Empezarán a spawnear Esos doble Super minion En cada una de las líneas Y de parte Que sencillamente Defender para ellos Va a ser misión imposible Morirán Una vez más Ahogados bajo la presión De ninja En pijamas Muy metódico A la hora de la verdad Es un juego De Bueno Como me lo definía Nainiwa Hace mucho tiempo Es un juego De volar de fuego Y tirar torretitas O sea que Tu objetivo es tirar la base Ahora El camino que elijas Puede ser diferente El mejor camino Siempre es el recto Si te dejan Y puedes Claro Esos son matices A nivel de distancia Pero en esta partida Si lo han podido hacer Vemos que Niñas sin pijamas Va a conseguir ahora Su segundo varón No debería tener ningún problema De hacerlo Porque con tres inhibidores abajo Simplemente van a tardar Lo que es el tiempo Porque oposición No van a tener ninguna Después A enfilar la base Y a intentar acabar Os recordamos Que de seguir así Niñas sin pijamas Va a vencer 2 a 0 Hasta la final de la Challenge Series europeas Número 2 Que Confirmarán Y de manera Considerable Su primer puesto De cara a los playoffs Pero que nosotros Volveremos mañana En un horario diferente A las 3 de la tarde Con la Blackmonster Cup Con los equipos Con españoles Con Overgaming Ese partido será a las 8 También tendremos A Steve Base Cookies Ese a las 3 Mientras tanto Nukduk Que bueno Va a explotar a Perm O no Y lo que sí Le ha sacado de la ulti A esa Morgana También activaba el Joumu Y aquí tenemos la pelea Fritz que se tiraba encima De Gula Y te saquiles para la de cara Y también llegaba el baile De Morgana Pero el que explota La quiles para a Culberto Kikis puede ser el siguiente Tiene que brasear Pero Nukduk le da igual todo Los misiles no conectan Kill para Nukduk 3-14 No es el número pi Es el final de la partida Es el marcador de muertes Y raro Dos torres de nexo Que han caído La base Que va a ser lo siguiente Y Ninja sin pijamas Gana 2-0 esta gran final Que va a ser lo siguiente No es el número pi Que va a ser lo siguiente Gracias. Gracias. Y Rarum, dos a cero en esta gran final. Nosotros que ahora, hoy, bueno, haremos el resumen como siempre. Hoy, entrevista de Sox con los jugadores. Una entrevista. Y con ello llegará el final. Recordamos también, hablamos de la Black Monster Cup que tendremos aquí de mañana hasta grandes finales. A las tres. Pero no solo eso, hay que hablar también, Rarum, y es importante, de el estudio. O mejor dicho, el concurso de LolaBeats.es, donde podéis comentar con Rarum y conmigo si ganáis. Si quedáis en los cinco primeros, ganáis 10 euros en Riot Points. Y si quedáis entre los 16 mejores, obviamente todo es acumulable, jugaréis las partidas con suscriptores del día 6 de abril. Mientras tanto, vamos con esa clasificación de cómo quedan los puntos. Ahí está el equipo que comanda la tabla con Mano de Hierro, Ninja sin Pijamas primero, 19 puntos. Departed y Cloud9 Eclipse con 11. Segundo y tercero, Reason Gaming cuarto con 8. Major Makers Never Give Up, quinto y sexto con 7. Tick, Tick and Duck con 4. Y Gamers 2, octavo con 2. Interesante que nos hayan enseñado ocho equipos, Quentin. Sí. Interesante. El problema está en que si es un 4-0 normal, primero contra octavo, segundo contra séptimo. Exacto. Y Ninja sin Pijamas que ya jugó contra Gamers 2, le ganaron dos aceros. De hecho, fue el día que teníamos un horario diferente. Pero lo hicimos. Ahora vamos con ese horario de la LCS norteamericana de mañana. Dignitas contra Heavy Genosis, CLG contra Team Solomid, COUS contra XDG, KURS contra Cloud9 y KURS Academy contra Triple V. Os recordamos también que el horario de mañana de la LCS norteamericana va a ser difícil que lo hagamos íntegro. Porque el hablar de Monster Cup seguramente va a coincidir. Exacto. Y bueno, a los primeros partidos no los perderemos, pero tendremos más lola a cambio. Sí, y tendremos League of Legends que tendrá un cierto aire nacional. ¿Cómo que es cierto? Cinco jugadores son muchos. Equipos nacionales. Para lo que estamos acostumbrados, sí. Sí, es verdad. Eso también hay que decirlo. Pero lo que estábamos comentando, tendremos una tarde larguísima de League of Legends. Empezaremos a las 3. A las 3 y hasta lo que dure. Y a saber cuándo terminaremos. Maratón de League of Legends, nosotros que nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Volvemos mañana, como decíamos. O mejor dicho, hoy. En más o menos 14 horas. Sí. Soy Quentin y me podéis seguir en arroba QuentinLol. Y yo soy Raro. Me podéis seguir en arroba Rarooms. Y mañana, más. Descansad. Buenas noches.